Hola, bienvenidos a JeffTV. Soy Rodrigo Toso desde Trancoso, el norte de Brasil. Este lugar inspira a cocinar cosas ricas, livianas y frescas. Hoy vamos a tratar de enseñarles y a compartir con ustedes un ceviche, un ceviche pero de mariscos. Vamos a hacer con muchos de los mariscos que se consiguen aquí en la zona. Hay varios, algunos productos que son bien, bien típicos. Hay muy buenos mejillones. Los mejillones en general se consiguen vivos. Lo único que hacemos para lograr que estén como están acá ahora es darles un hervor o una cocción al vapor muy breve. Entonces quedan así ya abiertos. Yo ya tengo algunos ya que les fuimos sacando las balbas. Vamos a usar unos langostinos pequeños, también típicos de acá, que los vamos a cocinar a penitas. Estos langostinos están crudos. Si los ven, fíjense que están medio transparentes. No es el color gris típico, pero sí es un color transparente y no el naranja fuerte que tiene que tener cuando está cocido. Apenas una gota de aceite, nada más, porque no quiero... Ahí nomás. Bien. Bien caliente porque quiero que haga... Tiene que ser el típico, ese característico ruido de la sartén cuando está bien caliente ese chispido. Ahí le falta un poquito, ¿ven? Es importante. Si yo lo dejo, la sartén todavía está fría, la cocción va a ser muy lenta y el langostino se va a sobrecocinar. Ahora lo que queremos es que sea una cocción muy rápida y lo que vamos a hacer es agregarle sal justo en el momento de ponerlos... Esto ya está. Así que vamos a ir poniéndole a cada uno un poquito de sal. Vamos a poner cuatro langostinos nada más para esta porción. De un lado ahora le vamos a agregar un poquito más de sal del otro lado cuando nos demos vuelta. Siguiendo con los frutos de mar, tenemos, además de los mejillones que nombramos, un poco de pulpo, pulpo que sea hervido. Recuerden siempre, media hora de hervor por cada kilo de pulpo y una vez que lo tienen listo lo van a dejar enfriar y lo van a cortar en trocitos. Tengo acá unos aros también de calamar que también se han blanqueado para que queden tiernos. Los vamos a apenas cortar un poco y vamos a ir poniendo ya en un bowl para mezclar todos los ingredientes. ¿Escuchan ese ruido? Este es el ruido que necesitamos que tenga la sartén. Cocción muy rápida. Vamos a darlo vuelta enseguida. Un poquito de sal del otro lado y nos damos vuelta. Ya ven ese naranja característico del langostino cuando está cocido. Ahí está. Muy bien. Vamos poniendo entonces los frutos de mar dentro del bowl. Vamos a poner el pulpo. Ya nuestros langostinos están listos. Vamos al fuego. Vamos a poner un poquito de mejillones. Igual que cuando hacemos ceviche, lo primero que se mezcla con el pescado en el lugar del ceviche de pescado o con los mariscos en este caso es el ajo. Vamos a poner aquí en la tabla porque los vamos a cortar un poquitito los langostinos. Vamos a sacar la colita. Ahí. Y los vamos a cortar apenas un poquito. No quiero que queden muy chiquititos. Quiero que se sientan, que se vean. Ahí, en mitades. Como ya son pequeños, en mitades. Entonces, con todos los mariscos lo que vamos a agregarle a este mix. Miren qué lindo ya. Ya esto tiene un color maravilloso. Le vamos a agregar el ajo picado. Un poquito de ajo. Esto es mucho ajo. Es un diente de ajo enorme. Así que vamos a usar un pedacito nomás. Esto nomás. Apenas picado. Y ahí es cuando le ponemos el ajo y la sal. Ese es el inicio de cualquier buen ceviche. Dentro del bowl. Mezclamos un poquito. Sal. Y le vamos a agregar algunos ingredientes que no son los tradicionales, pero que le van a dar un toque medio tropical y frutado que le va a quedar muy bien. Uno de los ingredientes que podemos usar es el maracuyá. Maracuyá fresco. Vamos a agregar un poquito de esto adentro. Pueden agregarle ananá. Pueden agregarle mango, papaya. Abrimos el maracuyá por la mitad. Y vamos a vaciar un poco de su pulpa. Miren qué linda. Ese perfume único. Y la verdad que es muy difícil de describir. Es un sabor... El sabor es ácido, pero el perfume es un perfume muy tropical. Realmente muy difícil de describirlo. Vamos a agregar una cucharada. que le va a dar un toque ácido. Tengo referencias que en algunos lugares de Perú antes de usar el limón para los ceviches muchísimo tiempo antes usaban un fruto que venía del Amazonas que era muy parecido al maracuyá. De una acidez fuertísima. Y era con lo que se cocinaba el pescado por acidez en el ceviche. Ahí está un poco de maracuyá, dijimos. Vamos a ponerle un poco de mango. Ay, cómo ayuda este vientito porque el calor aquí en el norte de Brasil en esta época es abrazador. Está para estar en la playa con una copa en la mano. Vamos a cortar ahí mango. Y este vientito es genial. Estamos en una especie de acantilado y el viento ahí es salvador. Salvador de Bahía. Bueno, mango acá adentro. Vamos a ponerle un poco de maíz, granos de maíz. Ahí, bien, suficiente. Vamos a agregarle los típicos pimientos y cebolla colorada que creo que es la base de cualquier ceviche tradicional. Vamos con la cebolla. La cebolla la vamos a cortar en una juliana muy fina. En cocina lo llamamos pluma. Es una... Es un corte muy, muy finito. Fíjense que es prácticamente transparente. Con un poquito de cebolla estas láminas finitas casi transparentes las desarmamos un poco y adentro del bowl también. Los pimientos, como les dijimos, vamos a usar pimiento colorado y pimiento verde y vamos a usar un pimiento picante. Acá conseguimos, en el norte de Brasil, conseguimos unos pimientos, unos ajíes muy picantes, muy chiquititos. Ahora los vamos a maniobrar con cuidado. Hay que tener cuidado. Si tienen guantes, usen guantes porque a veces en cualquier pequeñería que tienen pica, arde, quema como el demonio. Una juliana primero. Que la juliana no sea tan larga, un par de cortes para que tengamos unos... Lo mismo del pimiento verde. No quiero las semillas, así que sacamos la parte blanca, la nervadura y todo vestigio de semillas que tenga. No porque pique en este caso, porque estos no son ajíes picantes, sino porque es un poquito amargo. Otra vez, juliana, bien fina, larga y le hacemos un par de cortes para que queden unos bastoncitos un poco más cortos. Ahora sí, con cuidado, luego no tocarse ni la cara ni nada porque esto no lo estamos hablando muy en serio. le voy a sacar las semillas porque es lo que más pica. Abrimos, retiro ahí las semillas, las vamos a sacar del medio. ojo con tocarse la boca, el ojo realmente es muy, muy, muy molesto. Mucha agua fría si pasa que con eso se termina yendo y aguantársela porque no hay mucha solución. Pero el toque picante en el ceviche es genial, sobre todo cuando hace mucho calor, ese picante nos hace transpirar un poquito y es lo que nos refresca enseguida. Nos baja la temperatura del cuervo. Esto es maravilloso el color que tiene. Le vamos a poner ya un poco de jugo de naranjas y unos gajos de jugo de naranja. Acá mismo. Ya casi, casi está para servir. Lo vamos a acompañar con unas hojas, con un mix de hojas y con algunas chips. Acá en Brasil usan mucho el plátano. Acá tengo un poquito además de jugo de lima. También se lo vamos a poner y le vamos a poner cilantro picado, sal y pimienta. Les decía que para acompañarlo a mí me gusta encontrar en el medio del ceviche alguna textura algo crocante. Pueden hacer o unas chips de banana o unas chips de batata. Nos hicimos hoy unas chips de batata. Láminas muy finas de batata que se fríen a temperatura bien alta hasta que queden bien doradas. Sal, pimienta acá y esto lo dejamos listo para emplatar mientras les voy mostrando lo que es la guarnición. el choclo o maíz como le pusimos ya se lo pusimos ahí en granos generalmente es uno de los acompañamientos junto con las patatas, las papas o las lechugas algún tipo de ensalada. bueno, entonces servimos a ver, en general el ceviche es un plato de pescado crudo en este caso como lo hacemos de mariscos como lo hacemos de frutos de mar los cocinamos algún fruto de mar que se podría usar crudo sí, las vieiras las ostras pero yo en general el resto prefiero los prefiero cocidos si lo incorporamos en una preparación típica peruana como es la del ceviche vamos a poner chips de batata y chips de papa tengo acá el de las dos un poquito perfecto bueno, muy bien y si tienen alguna manera de servirlo sobre algo frío sobre un bowl frío con hielo es la manera ideal es muy lindo y la verdad que mantiene la temperatura del ceviche que es lo principal espero que lo disfruten que lo prueben y que nos cuenten muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima